Todo perfecto, me encantó, esto es así, todo coordinado, todo coordinado. Estamos en comunicación con Ángel Faretta, él es escritor, docente, teórico del cine y del arte, narrador, poeta y ensayista. Ha publicado poemas, relatos como La Tempestad y Asalto, su flamante novela recientemente publicada, Viajeros que Huyen, decía en agosto del año pasado. Teórico del cine, poeta y narrador, decíamos, bueno, también escribió el concepto del cine, espíritu de simetría, la pasión manda y La Cosa en Cine, ensayos inscritos, si quieren, un poquito más, con una aproximación más hermenéutica acerca del cine y sobre las formas del melodrama audiovisual. Y está en comunicación con nosotros, que nos va a hablar un poco acerca de Dura Matar. Ángel, bienvenido, muchas gracias por estar del otro lado, un placer y un honor tenerte en La Bestia. Aquí Facu Barrios, Nico de Cervantes, Amaro Correa y Marcelo Correa, te saludamos, gracias por estar allí. Bueno, gracias a ustedes y saludos para todos. Ángel, comentame un poco, o sea, Duro de Matar, vamos a empezar a desandar este camino, decíamos al principio, una película, decíamos, de año 88, John McTiernan, ¿acaso el mejor director de acción de la historia, Ángel? No, para nada. ¿No? ¿Para nada? Para nada, el último gran director de los últimos años, de alguna manera. Estoy entusiasmado, Ángel, lo decís. Sí, 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 es una gran película de un director que evidentemente no siempre está a la altura de esa película. Escrita por Steven de Sousa, el gran Steven de Sousa, que escribe poco. Steven de Sousa, sí, Steven de Sousa y Jeff Seuss, creo que son dos de los más grandes guionistas de los últimos años. Así es, escriben poco. Bueno, Steven de Sousa. Escriben poco, sí, 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 escriben poco, porque evidentemente el cine que se hace no los debe satisfacer muchísimo. No condice con su condición. Un paralelo, se grabó un paralelo con Moonlighting, ¿no? Luz de luna. De hecho, dicen que Bruce Willis no fue la primera elección para ser el actor de John McClane. Sí. Está también Johnny Bedelia, perdón, Al Rickman. Bonnie Bedelia. Bonnie Bedelia, perdón, sí, perdón. Bueno, hay que explicar brevemente lo que decíamos al principio. John McClane es un policía que trata de volver con su esposa y el edificio es tomado por unos narcotraficantes, terroristas, una película en apariencia inocua, ¿no, Ángel? Digo, uno puede hacer una lectura muy lineal, si se quiere, pero es una película que cierra todo, es bien redonda, está muy bien filmada, decíamos con Nico, y es clarísima, ¿no? Claro, esa es mi idea del cine. Claro. Una película que sea entretenida, que la pueda ver todo el mundo, con actores buenos mozos, con buena música, y que tenga una segunda historia totalmente esotérica, simbólica, para algunos. Esa sería la idea. O sea, para que una película funcione si uno quiere dar una gran transmisión, y esta película tiene una simbólica esotérica, iniciática, muy profunda, como Titanic, pero lo primero es que hay que cumplir, ¿qué? Que la película sea entendida por todo el mundo. Como decía Hitchcock, yo hago mis películas pensando en un matrimonio japonés de clase media. ¿Por qué? Porque es lo más opuesto a mí que puedo pensar. Yo soy inglés y católico. Si le entiende un matrimonio de Tokio, lo va a entender. Eso es el cine. ¿Está claro? Claro. Hay que contar una historia que tenga todo entendido, y por supuesto, después tiene todo un elemento iniciático, que si quieren podemos hablar, en Navidad, obviamente el personaje de MacLean es como una suerte de Cristo, con toda una serie, la esposa se llama Holly, esto es Holly, puede decir, sagrado, también es un nombre muy común en Estados Unidos, tiene que ver con la muerte y resurrección, tiene que ver con la torre de Babel, pero esto si lo queremos ver, esto quiere decir, si lo queremos ver, es una segunda historia que si nosotros la queremos ver. Y si no la queremos ver, vemos la primera, que es suficientemente entretenida, y tal vez, de a poco, con el tiempo, pasamos a la segunda. Nunca en una película, tampoco en un relato, en una novela, puede haber sola, ir directamente a la segunda historia. Si se va a la segunda historia es un capricho, un barrunto personal, una murria psicológica, que no conduce absolutamente a nada. Hay que contar una primera historia, que sea entendida por todo el mundo, o que sea lo más entendible por todo el mundo, y a partir de esa, como un puente, se va a una segunda, que es de carácter simbólico, ¿sí? Totalmente. Ángel, para empezar a desandar esto, ¿por dónde empezamos? El título, Die Hard, ¿qué significa para vos? Die Hard, no, Die Hard quiere decir dos cosas, quiere decir duro de matar, y quiere decir reaccionario. O sea, que la película juega con su sentido de visión conservadora del mundo. Acá cuando se dice la Argentina visión conservadora del mundo, no se entiende, porque se imagina, qué sé yo, se imagina la sociedad rural, la familia El Sogaray, y no tiene cosas. Eso es una estupidez. En momentos de peligro, y creo que en este momento, el que no se da cuenta que Occidente y el mundo viven en un momento de peligro, o sea, en el momento que nos cagamos en las patas, para decirlo en latín, todo el mundo es conservador. Ahora bien, habría que ver qué conservamos cada uno de nosotros. Volviendo al Titanic, si nos hundimos, seguramente, tal vez, me temo, que vos y yo nos trataríamos de dar una mano, pero no estoy seguro que en los botes, que son pocos, trataríamos de conservar siempre lo mismo. Así que en este momento, todo el mundo que más o menos es lúcido, es conservador. Conservador no quiere decir que le vamos a sacar a los obreros el aguinaldo, y el derecho a huelga, y todo ese tipo de cosas. Sino quiere decir que vamos a tratar en un momento en que Occidente, la cultura occidental, Europa, y esta forma europea que es la Argentina, están en un gran peligro, cosa que no hay que ser ningún genio para darse cuenta, hay que ver simplemente la contratapa de un diario muy trivial, está en peligro. En ese aspecto, en ese aspecto, Die Hard, en inglés, en slang norteamericano, quiere decir reaccionario. ¿Quién es reaccionario contra quién en la película, Ángel? Es, bueno, precisamente el personaje de Macri, lo que representa, la familia, cierta visión trascendente del mundo, cierta visión religiosa trascendente del mundo, pero, por otro lado, esa visión conservadora está en contra de las multinacionales, el terrorismo internacional disfrazado de guerrilla política. Así que es muy complejo, siempre el cine de Hollywood ha sido muy complejo ideológicamente. Aquí es una suerte de tercera posición. Nunca ha estado a favor del capitalismo liberal, pero tampoco ha estado a favor de, digamos, posiciones extremas de, ¿cómo podríamos decir?, de izquierda y todo ese tipo de cosas. Precisamente por eso es tan complejo de entenderlo. Claro, exactamente. Hay que entender también dos conceptos que utiliza Ángel, que es el tema del mitologema y la autoconciencia del cine. Dos conceptos muy, o sea, que están presentes en esta película a lo largo, bueno, también a lo largo de toda una época del cine de Hollywood también, ¿no es cierto? Claro, la autoconciencia es un momento que empieza en el año 72 con el padrino y el exorcista. Es el momento en que los grandes estudios que cierran, o que son superados por intereses que se le oponían, y entonces la autoconciencia es poner toda la carne en el asador, para decirlo en criollo. Es decir, bueno, esto se terminó, ya no tenemos la protección de los grandes estudios, ya no podemos hacer como Raúl Walsh, cuatro películas por año, cuatro películas geniales por otro lado, así que no tenemos esa protección. Estamos solos, estamos jugados y sin fichas. Así que pasa, tenemos que poner toda la carne en el asador. Tenemos que contar de alguna manera, de manera incluso apresurada, ¿no?, delatar un poco qué es lo que vinimos haciendo desde Griffith en adelante. Es decir, precisamente el film del que estamos hablando, es duro de matar, se inscribe perfectamente dentro de la autoconciencia, porque precisamente la famosa frase de Hans Gruber, ventaja de una educación clásica, y él cita Alejandro Magno, se trata de que la educación clásica a la educación clásica de Hans Gruber le falta algo, le falta conocer el cine de Hollywood. Por eso en el duelo final, McLean contesta mejor la cita. ¿Se recuerdan eso, no? Sí, sí, me acuerdo, sí, sí, sí. No era Gary Cooper, pelotudo, no era Blumway, pelotudo, era Gary Cooper. Gary Cooper, claro. ¿Usted? Esa frase de Hans Gruber también hay que entenderla en ese contexto, ¿no? Yo, McLean, un tipo, decíamos al principio, que te lo muestra primero como que tiene miedo a volar. O sea, la primera escena es el tipo tiene miedo, cuando llega se encuentra con esta limusina de Argyle, que sería el cómic release de la película. Un tipo, aparte, no está acostumbrado, evidentemente, a subirse a limusinas porque se sube adelante. Sí. O que en realidad no le importa eso, también reaccionario desde ese punto de vista. Es un democrático, exactamente, no está contra las convenciones. Contra las convenciones, exactamente. Exactamente, exactamente, el personaje de McLean es el convidado de piedra, es el que se cuela en una fiesta. Es el héroe impensado. El mystery guest, en términos, el mystery guest, en términos... Exactamente, exactamente, y si lo queremos llevar, sí queremos, ¿ves? Sí. Somos libres en el cine cuando hay cine. Si queremos, es como Cristo que siempre, por más que se lo niegue, va a resucitar o va a nacer todas las navidades. Bueno, la cena de resurrección de John McLean es tremenda. Y ahí uno la ve y es resurrección, maestro, por todos lados, la luz del fondo, la figura que sale... Claro, exactamente, aparte se la pasa rezando, nombrando a la madre Teresa, que lo corregía de chico, exactamente, es eso. Es el sintonía, porque hay que entender, una cosa fundamental, mi estimado Facundo, ¿no? Tanto Nakatomi como Hans Gruber son lo mismo. Esa es la papa caliente de la película. Las multinacionales que construyen ese edificio, Nakatomi, sean japonesas o los que oculten, y los que roban son exactamente lo mismo. La tercera posición es McLean, su familia, su amigo negro, el director y todo eso. Sería como que los humildes de la tierra, los humildes, heredarán el reino de esta tierra. Obviamente que los humildes, para heredarlo, van a tener que dar tiros, patadas, cagar unos cuantos a tiros, tirarlos por la ventana y defenderlos. Ángel, vamos a ir antes a un tema, no te enojes, pero vamos a dejar un tema, vamos a dejar una pregunta en el aire, que es, vos me dijiste, Nakatomi es la Babel, es la torre de Babel. Vamos a recordar, digamos, el mito de Babel, el mito de Babel que es el capítulo 11 del Génesis, en el cual unos constructores quieren llegar hacia Dios haciendo una torre, y este lo que hace es bajar entre ellos y confunde sus lenguas para que no puedan concretar la ley. Perfectamente explicado, perfectamente contado. Muchas gracias, Ángel. Vamos a hablar enseguida con Ángel Faretta, que está con nosotros en La Bestia. Es un lujo y un honor que tenemos aquí en FM Roca. Lo que suena ahora es Johnny Guitar, de Perjan, maestro. Seguimos en La Bestia, no te juegas de ahí. En La Bestia de Morir, esto es en Roca, FM 103.5. Y veníamos hablando con Ángel Faretta, recordamos a Ángel, escritor, teórico del cine, escribió varios libros, como Tempestad y Asalto, El Saber del Cuatro, y Viajeros que Huyen, una novela que se publicó en agosto del año pasado. Y Ángel, te doy la bienvenida nuevamente al aire. Vamos a hablar de los libros más adelante, pero quería que sigamos con esto que dejamos en el bloque anterior, que tiene que ver con la Torre de Babel y el Nakatomi Plaza. Nakatomi Plaza, por otro lado, el edificio de la Fox. Digo, ahí también, si no está la autoconciencia, ¿dónde está? Tal cual, tal cual. Es un edificio... Menoy, tenés un ejemplo perfecto, perfecto, de utilizar paralelamente la religión, la política y el mismo. La Torre de Babel, un acto de soberbia contra Dios, ¿ahora qué es? Una multinacional. ¿Y qué es también? Exactamente, es un edificio, un rascacielo que finalmente nunca se termina de construir. En cuyo último piso, que está en construcción, que está en veremos, que no está hecho, está deshecho, que no iba a ser, ahí se refugia el héroe. Bueno, eso es perfecto. Lo que pasa es que están perfectos y mientras tanto nos entretenemos con los chistes de... con la actuación de... De Broadway, los chistes, la música y todo eso. Claro, es eso. No es un estúpido director que va mascullando sus rumias, va citando no sé qué cosa, nos hunde en su propia cosa. Yo le decía a Facundo que la película tiene momentos, inclusive chistes, que son utilizados en la estructura del guión, como por ejemplo ese pequeño momento cuando él se roba el encendedor, que después más adelante lo termina utilizando cuando lo están metiendo en el túnel. Quiero decir, no hay nada al azar en la película. Nada, 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 nada. Bueno, yo... Yo lo explicamos bien. Te quería... Principio de simetría, perdón. Sí, sí, dígalo, dígalo, usted. Es principio de simetría, lo que nosotros llamamos principio de simetría. En una gran película, en una película que funcione para que sea cine, no sea teatro filmado, un micro drama o una reunión de consorcios diciendo pelotudeces, supuestamente profundas, cada cosa tiene que repetirse, cada objeto, situación, se repite y quiere decir otra cosa. Pero atención, sigue siendo lo mismo. Es un encendedor cipo, si mal no recuerdo, ¿no? Con tapita y todo eso. Sigue siendo eso. La segunda vez que aparece es otra cosa. Otra cosa que el espectador quiere o entiende que sea, pero sigue siendo un encendedor cipo de metal con tapita. Exactamente. Y yo quiero, también me interesa tu lectura, Ángel, acerca del reloj de Holly Gennaro. Ajá. Es un reloj que, no sé si te acordás, que se lo da Ilis Harris, que es como una especie de pretendiente que tiene ella ahí en Los Ángeles, en California. Sí. Y ella estaba muy orgullosa y lo usaba todo el tiempo y, paradójicamente, es el reloj por el que después cuelga Hans Gruber y ella se tiene que deshacer. Se tiene que deshacer, porque ese reloj, que por cierto es un Rolex, podemos pasar un anuncio comercial, son tan caros los Rolexes que nadie de nuestros oyentes, espero que no se sientan despreciados, lo va a poder comprar. No, por supuesto. Bueno, es el ejemplo de ese nuevo estatus que elige el Yuki, el atorrante, el poco rico, ¿no? Fíjense cómo la película políticamente es una papa caliente, reparte izquierda y derecha, lo que pasa es que es tan extraordinaria, tan entretenida, que después nos damos cuenta. Estos son fils verdaderamente políticos. Muchos fondos buitres, mucha marchita, muchos que nos están explotando, pero hay que entender con estas películas, porque mucha gente que se supone que está por el progreso, el avance, la revolución y no sé qué cosa, después va sosteniendo un cine que es una estupidez, que es un cine, ahí está, perfectamente reaccionario y escapista. Claro. Lo único que, o sea, lo que tiene duro de matar, Dayhard, es que no es una película escapista. Toca todos los grandes problemas ya 30 años después. Claro. 30 años después es más actual que cualquier película que vea. Precisamente el reloj, eso es lo que ella tiene que desprenderte, tiene que cortar con eso, tiene que cortar con esa vida y sacarse la parte negativa, que obviamente es Hans Kruger. Es un uso perfecto, perfecto de lo que nosotros llamamos principio de simetría. Inclusive se da el lujo de meter microescenas en donde te muestra lo inoperante de los medios y de la policía. ¡Ah, por supuesto! El FBI, el FBI, me pediste un milagro, te di al FBI, es tremendo. Sí, exactamente, exactamente. De hecho te muestra a un soldado del equipo SWAT que se pincha con un arbusto. ¡Cállate! Exactamente, exactamente. Esos detalles. Este tipo de visión del mundo, este tipo de visión del mundo reparte por izquierda y siniestra, verdaderamente. Es una visión, ¿cómo podíamos decir? Y bueno, a mí me gusta el término, ¿no? Porque ya también se compara con las películas. Es un anarquismo cristiano. Ah, bueno. Es un tanto peligroso el término. Está bien. No, no, ¿por qué? No, no. Es un término que hay que tomar con ciertas precauciones, vamos a decir. Digo, Ángel ha estudiado, dice, digamos, a los oyentes, habla con, obviamente con conocimiento de causa y tiene un bajo de conocimiento que por ahí el resto, o de las personas que, digamos, del total, no, no, carece o carecemos. Bueno, bueno, hay que temer eso. Es una película antisistema cristiana. Lo que pasa es que el antisistema está visto desde una oposición precisamente a todo tipo de autoridad. Porque precisamente también hay un buen policía. No es que todos los policías se imponen. No, no, pero nada. Policía callejero, todo. Claro, ese es el problema. Es una película que nos da soluciones fáciles. No es una película maniquea, donde el bien está totalmente de un lado y el mal está totalmente del otro. Totalmente. Ángel, quiero preguntarte también por la escena, porque hay un contrapunto también en esta escena que te voy a preguntar, que es la escena de apertura de la bóveda. O sea, digamos, en la Catómi Plaza tiene una bóveda donde no hay plata física, sino hay bonos, obras de arte que valen millones y demás. Y de golpe se abre la puerta gracias a que el FB corta la luz, por otro lado. Digo, el FB siendo funcional también a los planes de Hans Gruber, cortan la luz y se abre la puerta y suena la sinfonía de la alegría, el himno de la alegría de Beethoven. Como que de alguna manera los buenos ganaron, ¿verdad? Esa impresión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, ese sonido, o sea, esa música con esa escena, ¿hay un contrapunto o no? ¿Cómo lo ves vos? A ver, la Torre de Babel, esa gruta, es como un vientre bulímico que come todo. El capitalismo mundial, lo que se llaman las multinacionales, hoy es una especie de bestia bulímica que se come todo. Se come a Beethoven, se come los bonos, se come la plaza, se come arroz. Eso es eso. El uso del himno a la alegría de Beethoven como música de fondo, de la que se abre, la que tiene como música la misma caja fuerte, es un uso irónico que se da a ello. Es como que en acatomia acumula todo, es la acumulación absoluta de eso. Por otro lado, un detalle me parece delicioso, que es Han Gruber con 12 terroristas, y la cámara tiene 7 sellos, digo, hay que estar mínimamente atento para hacer una referencia. Por supuesto que sí, absolutamente que sí es eso. Hay que estar atento y divertirte como es eso, ese es el asunto. Un director alegórico, un director chanta, generalmente de procedencia parisina, estaría hablando, 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 hablando y aburriéndonos, haciendo películas psicológicas sobre su relación con su mamá. A mí qué diablo me importa la relación del director de cine que tuvo con su mamá. Con su mamá, con su papá, con la probeta de donde nació. Eso me interesa en tres carajos. A mí me interesa que tenga una visión del mundo. ¿Y qué diga eso? Fíjense, las otras, esas películas retorcidas, psicológicas, fotografías de gente que habla, como decía Hitchcock, esas son las películas escapistas. En cambio, una película como Duro de Matar es lo menos escapista que hay, porque pone el dedo en la llaga en situaciones que estamos viviendo. Y en un país como la Argentina, no tomar esa película, diría más, como propia, Duro de Matar tendría que ser estudiada por todos los grupos, o por todos los estudiantes, o por todos los economistas, y por todos los políticos que se supone que quieren dar algún tipo de solución en la Argentina. El problema, claro, que muchos de ellos están trabajando para Nakatomi, ¿no? Claro. Bueno, clarísimo, Ángel. Para terminar, quiero que hablemos un poquito de tus libros, El Saber del Cuatro, Tempestad y Asalto, Viajeros que Huyen. Veo también una biografía bastante ecléctica. Me gustaría que la veamos cada uno puntualmente. El Saber del Cuatro, una estructura más bien policial, ¿puede ser? No, no, son cuatro relatos fantásticos que están encadenados y que tienen que ver precisamente con lo que dice eso, El Saber del Cuatro, que es un término cabalístico. Son cuatro relatos fantásticos que cuentan una misma historia de diferente manera. Perfecto. Ese es mi primer libro de relatos. El primer libro de relatos en 2005. Después siguió Tempestad y Asalto. Perdón, me vuelvo un segundo a El Saber del Cuatro. ¿Cómo nació? ¿Cuál fue el momento de luz? El momento de luz es que, no sé si de luz, espero que haya sido de luz. Con lo caro que está la luz también. Habría que moverse con precauciones. El germen, digo, Ángel. El germen, sí. El fósforo, la luz del fósforo. Bueno, continuar de alguna manera la tradición del fantástico argentino, que es una de nuestras mejores tradiciones literarias. Totalmente. Continuarlo de esa manera, ¿no? Tenemos una gran tradición que creo que se ha perdido por escribir sobre tonterías, escribir sobre problemitas sociológicos, pavaditas, aneglotitas, jueguitos de palabras. Entonces me parece mucho mejor seguir la tradición de este país, que evidentemente ha nacido con la literatura fantástica. Cuando yo era jovencito, esto es hace muchos años, algunos tratados de literatura fantástica, dedicaban todo un capítulo, escuchame, o escuchen, perdón. Sí, no, por favor. Todo un capítulo. Escuchamos, escuchamos. Al fantástico porteño, al fantástico argentino. Bueno, Borges, Miguel Cazares, Cáceres, hemos dado Lugones, Horacio Quiroga. Es una tradición que no tenemos que perder. ¿Pero por qué? Pero no por razones patrióticas. Porque además el género fantástico es un género que permite ser más sutil. Por ejemplo, tratar problemas políticos, religiosos, teológicos, sociales, pero trocarlos de una manera, ahí está, distanciada. En cambio, si vamos al realismo crudo, ahí la cosa no funciona. Claro, claro, claro. Viajeros que huyen. Viajeros que huyen es mi última novela. La última novela. Se publicó en agosto del año pasado. Es una novela que se desarrolla entre 1963 y 1973 alrededor de un grupo de amigos y un matrimonio que trabaja dentro de una agencia de publicidad. La agencia de publicidad que existió en ese momento. Es mi ajuste de cuentas con los años 60 y 70. Claro. Ustedes son muy jóvenes, pero tendrán presente que la Argentina, o Buenos Aires en todo caso, con perdón de los salteños y los catamarqueños, pero Buenos Aires era un centro de cultura muy sofisticado, muy importante. Fue nuestro último gran momento cultural, que espero que se renueve de alguna manera, que vuelva. Pero fue una gran época. Fue una época de lo mejor y también donde se engendró lo peor, que todavía estamos padeciendo. Ese enfrentamiento entre nosotros, esa falta de lucidez, o sea, ese desperdicio. Por eso se llama viajeros que huyen, aparte de que mencione el tango de Gardel y Lefera a volver. Claro. Sino esa tendencia un poco argentina, o tal vez porteña, que es viajeros que huyen, no es cobardía. No digo que el porteño o el argentino sea un viajero que huye porque es cobarde. Lejos de ello. No somos para nada cobardes. No, claro. Pero huye generalmente de lo que son sus responsabilidades. O sea, en vez de decidirse hacer lo que es, que ya es su destino, evidentemente es su destino. Tenemos que chequear nuestros apellidos y evidentemente somos lo que somos. Venimos de determinado lugar y tenemos que dejarnos de joder con lo que somos. Somos hijos, nietos, mis nietos europeos, básicamente mediterráneos, italianos, españoles, judíos. Y bueno, eso es lo que tenemos que continuar aquí. Así es, Ángel. Te agradecemos de corazón estas palabras por habernos iluminado en esta noche. ¿Cómo? Ojalá que sea así. Sí, no, gracias por habernos iluminado. Bueno, si nuestros docentes se quieren contactar, ¿dónde estás escribiendo? ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, a ver, yo tengo mi página de Facebook. Sí. También con mis alumnos y amigos sacamos una revista digital que se llama Aquilea Liberada. Tengo una columna mensual en la revista digital en la sala llena. Y bueno, estoy haciendo como hace 40 años mis clases y seminarios teóricos. Así que hay muchas formas de conectarse. Entrando en Facebook ya directamente hasta hasta mi teléfono celular. Perfecto, Ángel. Un gran abrazo. Gracias por estos minutitos de tu tiempo. No, no, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. He estado muy a gusto con ustedes. He podido hablar tranquilamente entre amigos. Es como me gusta hacerlo. Bueno, gracias, Ángel. Un gran abrazo y estamos en contacto. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, categórico.